Los seguidores de mi canal saben que he estado modificando este espacio en mi casa para tenerlo de pequeño taller y estoy aprovechando para enseñarles un proyecto con características que ustedes puedan repetir que es un proyecto, un gabinete de almacenamiento que voy a colocar arriba de este rack de herramientas porque necesito más espacio donde guardar algunos accesorios, algunas herramientas que normalmente quiero tener a mano pero necesito tenerlas guardaditas y para ello estoy utilizando unas maderas recicladas de unas antiguas repisas que están acá pues le voy a dar forma para que sea este nuevo gabinete que me funcione en este nuevo espacio y lo más importante que tienes que saber cuando vas a hacer este tipo de proyectos aprovechando maderas que ya has utilizado o que ya tenías en tu casa es saber dos cosas lo primero, que material tienes, las características de las tablas, de la madera o del MDF que por cierto aquí vamos a mezclar madera y MDF para obtener un buen resultado y necesitamos saber los largos que tenemos, los espesores y los anchos es decir, las características de cuánto unir nuestro material y por supuesto, además de esto tenemos que saber que tipo de mueble queremos hacer para saber cuáles serán sus medidas y cómo podemos aprovechar al máximo este material y algo que te puede pasar a ti también es que como son tablas que estoy reaprovechando pues al final no están perfectas, de repente no están cortadas a escuadra, a 90 grados y eso es lo que yo necesito para mi gabinete por lo tanto me voy a asegurar de lograr cortes a 90 grados con la ayuda de una escuadra y voy a tomar las medidas adecuadas con mi flexor y voy a marcar con un lápiz de grafito y luego al final voy a pintar todo o sea que no se va a ver ninguna marca voy a empezar por uno de los lados confiando en que estén en 90 grados pues no está a 90 grados, ¿verdad? entonces, ¿qué voy a hacer? voy a quitarle 2 centímetros de la madera para poder trabajar con comodidad con mi sierra de calar que es la sierra que todos solemos tener cuando empezamos en estos trabajos de haga usted mismo o de carpintería vamos a ir desde el borde externo 2 centímetros en mi caso para poder asegurarme con mi escuadra de estar a 90 grados y lograr un corte perpendicular que me funcione para mi mueble después de ello, con la ayuda de mi flexómetro voy a medir el ancho que yo quiera que en mi caso son 120 centímetros por aquí, como quiero que mi mueble mida de ancho 120 centímetros ¿verdad? o que esta tabla mida 120 centímetros tengo que recordar que el otro lado, del otro lado de la madera marqué 2 centímetros, por lo tanto tengo que sumarlos acá y voy a marcar en 122 para poder hacer el corte y que internamente la tabla resultante me mida los 120 centímetros que quiero un vez que hice esto, me vengo con mi escuadra para lograr una perpendicular adecuada para el corte antes de cortar vamos a prensar en dos puntos nuestra tabla para inmovilizarla mientras realizamos el corte con nuestra sierra de calar y el equipo de estar en Latinoamérica me envió unas hojas de corte para caladora que vas a ver aquí de cerca para indicarte cuál voy a utilizar yo pues resulta que todas estas son para madera y ves que hay unas de dientes más grandes y unas que tienen como unos dientes largos y más corticos para lograr un corte más limpio voy a utilizar esta la que tiene unos dientes largos y más corticos que me va a permitir un corte más fino y un mejor acabado cuando corte mi madera o el MDF mi sierra de calar tiene encastre tipo U eso quiere decir que el tipo de hoja normalmente utilizada para esta caladora tiene una formita de U en la parte superior para que entre acá y quede firmemente sujeta a la caladora pero el equipo de Starret nos presenta algo que es una maravilla que es el encastre unificado que sirve tanto para las caladoras que tienen encastre tipo U como las que tienen el encastre tipo T la metemos por acá y cuando ya quede firmemente sujeta podemos proceder a cortar como este mueble luego de armarlo lo voy a pintar no necesito que quede súper limpio el corte por lo tanto voy a utilizar para ayudarme en el avance un movimiento pendular de uno o dos que te va a ayudar a avanzar en el corte y poder lograr el acabado que deseo recuerda utilizar los equipos de seguridad como proteger tus ojos y proceda a hacer el corte lentamente siguiendo la línea que dibujas aquí pueden ver de cerca el tipo de irregularidades que estamos salvando habiendo trazado nuestra línea perpendicular con respecto a estos bordes me viene para acá 2 centímetros y así evito cualquier daño que tenga la madera o cualquier irregularidad en este lado para el fondo voy a utilizar una pieza de MDF crudo y voy a aprovechar estos cortes largos que ya sé que están perfectamente paralelos porque esto es un sobrante que tenía en mi taller por lo tanto lo que voy a llevar es el ancho al mismo ancho de las piezas superior e inferior que acabo de cortar puedes medirla nuevamente con tu flexón o puedes hacer algo que hacen los carpinteros de toda la vida que es simplemente acercar la pieza y hacer una marca donde termina la otra y ahí vamos a trazar la misma perpendicular con la ayuda de nuestra cuadra recuerda que para cortar MDF o madera es la misma hoja de corte que te acabo de mostrar aquí tenemos la pieza de fondo y vamos a colocarle tanto un par de piezas a los lados como un par de divisiones intermedias para sacar la altura de las divisiones intermedias pues simplemente puedo poner las piezas a ras marco y trazo una línea perpendicular pero tengo que saber que las piezas que envolverían desde la parte externa a mi mueble tienen que también envolver la pieza que iría arriba y abajo que son las que cortamos primero por lo tanto no nos funcionaría esta pieza que es la pieza intermedia tenemos que utilizar una un poquito más larga para poder unir bien nuestro gabinete para que queden bien firmes todas las piezas que vamos a unir en nuestro gabinete vamos a utilizar además de la cola del carpintero la cola blanca vamos a reforzar utilizando tornillos autorecroscantes de 6 x 1 y 1 cuarto de pulgada porque el material que estamos utilizando hoy acá tiene 15 milímetros de grosor y estos tornillos son excelentes para unir las piezas de esta manera te recuerdo que puedes utilizar unas prensas a 90 grados para inmovilizar todo antes de colocar tus tornillos y como siempre me preguntas que donde puedes conseguir las herramientas que ves en mis proyectos pues en la caja de descripciones te voy a dejar los enlaces de todo lo que ves aquí que estoy utilizando hoy para salir de este gabinete sobre todo me interesa que le eches un ojo a las prensas a 90 grados que son muy útiles para infinidad de proyectos y además como vamos a utilizar unos tornillos que vamos a ingresar en este caso desde la parte de atrás es bueno que pre-perforemos y para ello te voy a mostrar este talabro de la marca WORX que nos permite tener tanto la broca con la que vamos a pre-perforar la broca avellanadora como la broca con la que vamos a atornillar porque a veces se nos puede olvidar alguna pre-perforación y no es nada más fastidioso que a mitad de estar metiendo tornillos tener que cambiar la broca, perforar y volver a colocar la otra broca para atornillar aquí simplemente tenemos que hacer un cambio de esta forma y podemos intercambiar tanto para poder hacer nuestra pre-perforación como para proceder a patrillar y y y y y como el MF que estamos utilizando en el fondo es un poco más fácil de hacer nuestra pre-perforación un poco más flexible que la madera es decir la madera es más rígida él puede doblarse o pandearse por lo largo que es por eso me voy a asegurar de tenerlo plano en el fondo haciendo una perforación para colocar mi tornillo de este lado a unos 10 centímetros de borde y voy a hacer lo mismo de este lado después voy a fijar con los tornillos y voy a poder rectificar que el MF esté totalmente al fondo igualmente voy a colocar mis repisas con las líneas que hubo internamente o perdón, mis repisas no, mis travesaños, mis divisiones internas para poder perforar y unir con tornillos desde este lado a unos 10 centímetros hago mi pre-perforación luego utilizo los mismos tornillos coloco mi taladro en la posición de atornillar y con los mismos tornillos voy a hacer la unión que va a reforzar la cola blanca y eso suavemente y luego aprieto con más firmeza una vez que hayas colocado todos los tornillos que consideres conveniente desde la parte de arriba yo coloqué 5, 2 acá y 3 en la parte del medio vamos a confirmar que las misiones internas coincidan con la línea que dibujamos en lo que sería la parte superior o la parte inferior de nuestro gabinete una vez que lo llevemos al sitio porque este es el MF si no está exactamente en el sitio la dibujas un poquito y ahí vas a perforar y meter tus tornillos para unir desde la parte de arriba confirmamos y a unos 10 centímetros de la parte delantera hacemos la pre-perforación estoy haciéndola a 10 centímetros porque fíjate que mi dirección es un poquito menos profunda que la parte superior e inferior unos 10 centímetros y ahora ingresamos nuestros tornillos y ahora ingresamos nuestros tornillos estamos bien atentos a estar en la posición correcta ingresamos nuestros tornillos verificamos que todo esté bien y hacemos lo mismo para colocar la pieza superior o inferior que nos vaya e a Música Las piezas laterales tienen un largo que implica la altura de la pieza de fondo más el espesor de la parte superior y de la parte inferior. ¿Y cómo determinamos esto? Pues facilito, nos colocamos de esta manera para poder tomar en cuenta cuál es la parte del sobrante o la tabla que debemos utilizar que tiene un verdadero ángulo de 90 grados, que es el que vamos a apoyar en la parte inferior y fijándonos que estemos derechitos con lo que es la parte de atrás de nuestro mueble, vamos a trazar acá el punto donde tendríamos que cortar para tener la altura verdadera. Este punto, igual que hicimos con todos los demás marcajes, nos vamos con nuestra escuadra y marcamos la línea para hacer el corte a la altura correcta. Como sé que eres un adicto a la carpintería estoy seguro que tomaste nota en todos los detalles y consejos que te di mientras ensamblaba este gabinete y lo vas a poder hacer según el material que tú tengas a mano y con las medidas que te sean adecuadas. Yo lo voy a lijar y prepararlo para pintarlo con esmalte en base de aceite. Por aquí te dejo un video para que veas el paso a paso de cómo lograr un maravilloso acabado utilizando este tipo de pintura. Recuerda que soy Domingo Freire de Caracas, Venezuela. Este es tu canal favorito, Carpintería Creativa Moderna. No te me vayas sin antes darle me gusta a este video, dejarme en tu comentario, compartirlo con tus amigos en las redes sociales y por supuesto si es primera vez que estás por acá, suscríbete de una vez al canal para que tengas acceso a más de 250 tutoriales gratuitos de carpintería. Yo mientras tanto te voy a dejar por aquí un par de sugerencias para que abrenas mucho más con un nuevo proyecto que es subir al canal recientemente y nos vemos en un próximo video.